La mejor forma de contribuir al futuro de nuestra democracia es cuidando los procedimientos, los múltiples mecanismos para la participación política y para el acceso a la información de la vida pública que nos ha dado el sistema democrático que hoy tenemos y que hemos conformado poco a poco en más de cuatro décadas. Cuidemos la autonomía, la certeza, el pluralismo y la independencia de nuestra institucionalidad democrática. No puede haber democracia si no existe transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones u omisiones de las autoridades. Y por otro lado, la transparencia solo tiene sentido en los sistemas democráticos.